Mi nombre es Carlos Alberto Faciolo Urli, yo soy el docente a cargo del curso de dirección de empresas turísticas dentro de la maestría y especialización en desarrollo y gestión del turismo. Les doy la bienvenida a este curso, esperando que tengamos una buena cursada, que sea muy aprovechable para ustedes. ¿Qué significa ser aprovechable? Que ustedes se lleven cosas importantes de la cursada y que tengamos una buena relación, un feedback, un ida y vuelta. Estoy a su disposición, espero sus preguntas en los foros, en los chats. Así que esa es una de las intenciones más importantes de la materia. Estamos a dentro del turismo, todos sabemos la trascendencia que tiene el turismo en las economías de los países, en el mundo y en la Argentina particularmente, con lo cual estamos con empresas que significan una gran fuente de trabajo para mucha gente en el país y fuente de riqueza para muchas economías especialmente regionales. En la cursada veremos la estructura de las empresas de turismo, su vinculación y alianzas con cadenas, la organización de oficinas de turismo o agencias de turismo, las estructuras internas que tienen estas empresas particulares y haremos hincapié fundamentalmente en el aspecto estratégico de estas compañías. La visión estratégica es muy importante en todos los negocios y, bueno, mucho más en estas. También trataremos a fondo el tema de los valores. Los valores son trascendentes a la hora de delinear una organización. Dentro de las exigencias de la cursada, como trabajo final, los alumnos deben presentar un proyecto de negocios turístico-hotelero con características muy profundas y muy profesionales. Últimamente los trabajos que han presentado son excelentes, con lo cual hay una nueva exigencia para ustedes porque es como que se van superando y cada año hacen trabajos mucho más importantes y trascendentes. Y además muchos de ellos se ponen en marcha. Eso es una gran satisfacción para nuestra casa de estudios. Yo creo que estamos en presencia de una materia que va a enriquecer sus conocimientos. Nuestros alumnos son un grupo de estudiantes muy particulares. La mayoría son profesionales. La mayoría están trabajando ya en puestos gerenciales o ejecutivos en hoteles, en lugares de turismo. Con lo cual hay una gran experiencia en ustedes. Nosotros también aprendemos de ustedes. Por eso es muy bueno el ida y vuelta y el feedback. Les deseo lo mejor y espero que, como dije al principio, tengamos una excelente cursada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!